Mi amor, mi dolor Te seguiré queriendo Eso es lo más probable Aunque nunca se sabe Ya no volveré a amar Me seguirá doliendo No tenerte conmigo Estoy muy deprimido Y cada vez estoy peor Y he rechazado propuestas de amor Yo no podría besar a alguien más Me he declarado tu fiel olvidado De veras te quiero De veras te amo Y estoy devastado Estoy en problemas Pero conocerte Amor, conocerte Bien valió la pena Música Y he rechazado propuestas de amor Yo no podría besar a alguien más Me he declarado tu fiel olvidado De veras te quiero De veras te amo Y estoy devastado Estoy en problemas Pero conocerte Amor, conocerte Bien valió la pena Música 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 ¡Gracias!